¡Hola! Semidioses y gigantes. ¿Qué tal estáis? Yo súper emocionado de saber ya la fecha de salida del God of War Ragnarok. Así que hoy os voy a mostrar unos detallitos que se han podido ver en este nuevo trailer. Recordad que ya hice un análisis del gameplay que salió y que es de lo mejor. Te dejo el link en los comentarios. Dicho esto, vamos con el nuevo análisis. Y justo comenzando, observamos una montaña que me recuerda del juego anterior, como si estuvieran volviendo a la cima. Pero antes, hablemos de los dos cuervos que aparecen. Justamente dos y de diferente color. Para ello tengo dos teorías. La primera y con la que yo más me quedo es que representan a los dos cuervos de Odín. Pues en la mitología nórdica, uno se llama Ugin, que representa el pensamiento. Y el otro se llama Munin, que representa la memoria. O sea, que uno hace de portavoz de Odín y el otro capta la información para luego contársela. Estos dos cuervos que aparecen creo que solo es una representación de que Odín está al tanto de todo y que vigila a Kratos. Estos cuervos ya han aparecido en anteriores trailers y también en varios santuarios Jolnar del anterior juego. Eso sí, nunca con estos colores. Quizás ahora sí que hayamos visto a los verdaderos cuervos de Odín. De todas formas, no creo que los veamos durante el juego. Si acaso podrían aparecer cuando veamos al propio Odín. O que éste lance los cuervos como si fuera una habilidad propia de combate. Como hace a Treus con la magia. La segunda teoría es que los dos cuervos podrían ser Freya y su hermano. Buscando a Kratos para vengarse. De ahí el color rojo de uno, que representa la ira y venganza. Pero esta teoría no la comparto porque ya vimos varias veces la transformación de Freya. Que es en un halcón y no creo que haya cambiado. Además, su hermano desapareció y de hecho creo que será una pieza clave sobre todo para Treus. Por supuesto, en el juego estarán los cuervos verdes como ya mostré en el análisis anterior. Siguiendo con la escena, no vemos nada en especial. Los mismos enemigos y los mismos combos. Y por supuesto, las mismas armas. Aunque faltando la más importante. Las hojas de caos. Ni Kratos ni a Treus tienen sus nuevas armas. Me refiero al martillo de Thor. Y a la espada que podría conseguir a Treus como ya comenté en anteriores vídeos. Es por tanto que podríamos pensar que de nuevo tendremos que subir a la gran montaña. Por algo de la historia. Quizás momentos después del enfrentamiento contra Thor. Donde las espadas quedarían inservibles. O también pueden tratarse de un entrenamiento entre padre e hijo. Y las espadas están guardaditas ya que a Kratos no le gusta usarlas. Cambiando de localización, vemos el combate cuerpo a cuerpo que tiene Kratos. De nuevo con las mismas habilidades. Ahora bien, vemos como caen tres Draur de Hel a la vez por un disparo múltiple de Treus. Con lo que nos está diciendo que tiene nueva habilidad. Disparar a varios enemigos a la vez. Lo que puede quedar muy guapo. Ya veremos como le ordenamos dicho ataque. Aunque no descarto que podamos jugar en algún momento con a Treus. De hecho, lo espero. Pero ojo, ¿te has fijado en el gran lobo que aparece? Claro que sí, pero en sus patas también. Pues tiene una especie de brazalete o ligadura. Esto representa el enganche de las cadenas que lo inmovilizan. Pues el lobo se trata del gran Fenrir. Un personaje muy importante en la mitología nórdica. Ya que en el Ragnarok es él quien acaba con Odín. Pero no solo eso. En el juego de 2018 ya se ha mencionado varias veces. Tanto su nombre como las cadenas que le pusieron. Que por cierto, las hizo los hermanos Uldras. Nuestros eran los favoritos y de confianza. También sabemos que Fenrir es el hijo de Loki. Como también lo son Jormungandr y Ella, la reina del inframundo. Loki tiene más hijos, pero estos son los que tuvo con Angboda. La cual ya vimos en el tráiler anterior. Terminando con el análisis, quiero mencionar sobre la aparición de los Draugurs de Hel. Los cuales siguen apareciendo tras haber liberado a las Valkirias. ¿Por qué ocurre esto si las Valkirias se encargan de recoger a los muertos y llevarlo donde corresponden? Pues bien, esto puede explicarse de diferentes formas. Primero que Odín no quiere que estas cumplan con su labor. Pues así siguen dificultando a Kratos. La otra explicación y que me gusta más. Es que Odín ha ido a Hel, el inframundo nórdico. Y ha ordenado que salgan ejércitos hacia Kratos. De todas formas, no creo que esto tenga mucha importancia. Pues como ya pasó en la saga griega. Son recursos para ofrecer combate. Saga griega que por cierto, tienes completa en el canal. Incluso los cómics. En fin, a partir de ahora subiré vídeos semanales muy interesantes sobre teorías y curiosidades de la mitología. Y de lo que está por venir. Así que suscríbete para no perdértelo. Comenta qué detalles te han gustado o tus propias teorías. Y mira los links que te dejo en la descripción. Que si eres fan de Kratos, seguro que te gustará. Un saludo, gracias por tu tiempo. Y hasta más ver. Adiós.